Hola niños de Tercero Básico y bienvenidos a una nueva clase de ciencia. Hoy comenzaremos una nueva unidad de vida saludable. El objetivo de nuestra clase es distinguir alimentos saludables y perjudiciales para el ser humano. Para esta clase necesitamos que tengas los siguientes materiales. Tu libro de ciencias, lápiz y grafito y goma si es que lo necesitas. Comencemos. Mmm, adivina buen adivinador. Para ello iremos a nuestro libro de ciencias en la página 213, donde podrás jugar lo siguiente. Soy verde y amarilla, también soy colorada. Me puedes comer de postre o si prefieres con ensalada. ¿Qué fruta y verdura será? Piensa. Vamos a ver. Es la manzana. Soy verde y amarilla, también soy colorada. Me puedes comer de postre, naturalmente, o con pota o también con ensaladas como lo hacen en otros países. Y vamos a ver la segunda adivinanza. Son verdes, son mis hojas, también son moradas. Me comen como tortilla o en sándwich o ensalada. Muy bien, es la lechuga, son verdes, son mis hojas, también son moradas. Tortilla de lechuga, cierto, o un rico sándwich o hamburguesa o también solamente de ensalada. Muy bien, niños, anota su respuesta o si prefieren, dibuje. Continuemos. Hoy, como bien dijimos en el objetivo, vamos a conocer qué son los alimentos saludables. Lo primero que debemos saber es qué son los alimentos. Los alimentos son los elementos necesarios que debemos consumir para mantener a nuestro cuerpo funcionando, con vida y además de forma saludable. Por ejemplo, nosotros deberíamos consumir alimentos como frutas, verduras, proteínas, carbohidratos en cantidades balanceadas, para que así nuestro cuerpo tenga la energía suficiente para poder funcionar, por ejemplo, nuestro cerebro o nuestro corazón, o además para poder correr y así obtener la energía necesaria. Pero los alimentos saludables se caracterizan por consumirlos en pequeñas cantidades y así mantenernos equilibrados, siempre cuando los consumamos en la porción adecuada. Los invito a conocernos. Hablamos de las frutas y las verduras. Acá, por ejemplo, tenemos tomate, que es una fruta, no una verdura. La frambuesa, las manzanas, el brócoli, que de repente no lo consideramos necesario, el limón, la zanahoria, entre muchas otras frutas y verduras, que como puedes ver, tienen múltiples vitaminas y algunas minerales que pueden ayudarnos a, por ejemplo, la vitamina C, a no resfriarnos con tanta frecuencia y aumentar nuestro sistema de defensa. O, por ejemplo, el tomate, siempre está presente en todas las dietas, por las múltiples vitaminas que tienen, porque así le entrega los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo y no se puede enfermar tan fácilmente. Avancemos. Las proteínas, por ejemplo, en este grupo tenemos la carne, el huevo y las legumbres. Las proteínas, ellas nos ayudan a nuestro cuerpo a repararlo frente a alguna lesión, porque forman parte esencial de nuestros músculos. Por ejemplo, los deportistas los consumen mucho y si tú alguna vez no vas a comer un buen almuerzo, puedes llevar tres huevos duros, por ejemplo, al colegio y después, apenas llegas a tu casa, poder alimentarte de forma adecuada. Porque las proteínas son esenciales para nuestro organismo, sin embargo, nada reemplaza jamás al desayuno ni al almuerzo, que son los alimentos más importantes del día. Luego tenemos los carbohidratos, en él son los derivados del frigo, que se convierte en esta harina. El carbohidrato es el grupo más rico y muchas veces abusamos de él, porque acá tenemos el pan, por ejemplo, tenemos las masas como los fideos, entre otras que son derivados de él. Es aquí donde tenemos que poner especial atención, debido a que nosotros muchas veces abusamos de él, y para que sea un alimento saludable, debemos consumirlo de forma adecuada y en pequeñas cantidades durante el día. Pero, así como hablamos de los alimentos saludables, también vamos a hablar de los alimentos perjudiciales. Estos que son malos si los consumimos en grandes cantidades, debido a que son dañinos para la salud del ser humano. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo rico en golosinas, grasas, saturadas, es decir, un grupo muy atractivo para nosotros, pero que no es tan beneficioso para nuestro cuerpo, porque no nos entrega energía, y tampoco la que necesitamos, sino que muchas veces en mayor cantidad. Por ejemplo, los líquidos de las grasas pertenecen a este grupo, si bien en su conjunto podemos ver que hay elementos saludables, el consumir todos estos alimentos en una sola vez, hace, por ejemplo, que consumamos las calorías de un día, y eso es perjudicial para nuestra salud. O por ejemplo, los carbohidratos. Estos son similares al otro grupo. Sin embargo, estas golosinas tienen carbohidratos, azúcares e incluso sal para que se puedan preservar, lo que se conoce como sodio, al igual que las bebidas, lo que lo transforma en una bomba para nuestro organismo. Ahora, los invito a reconocer. Identifica los alimentos saludables y perjudiciales de la lámina. Si necesitas, pausa tu video y luego ponle play. Muy bien. Espero que hayan identificado los alimentos perjudiciales, como los que estén conservados en color rojo, los dulces, las bebidas, la hamburguesa, las copas fritas, entre otros. Y los demás, como el huevo, la lechuga, la carne, la leche, el pan, la frutilla y la palta, que también es una fruta, como un alimento mega saludable. Continuamos, niños. Ahora vamos a trabajar juntos y van a abrir su libro de ciencias en la página 206 y 207, donde tenemos a nuestra amiga Jacinta y Diego, que están en el kiosco saludable del colegio. Y vamos a responder a las preguntas de la página 207. ¿En el kiosco de la imagen se venden colaciones saludables o poco saludables? Muy bien, niños. Saludables, ¿verdad? Porque podemos observar frutas, verduras y hasta barritas de cereales. Ahora les pregunto personalmente, ¿qué te gusta llevar al colegio? ¿Y podrías considerar que esta colación es saludable o poco saludable? Por ejemplo, a mí me gusta llevar yogur con cereal y por lo tanto considero que es una colación saludable. Ahora, si quisieras saber si la colación que tus compañeros y compañeras consumen es saludable o poco saludable, ¿qué harías tú para conocerlo? Muy bien, realizaría una encuesta. Le preguntaría a cada uno qué alimentos prefieren y luego identificaría si son saludables o poco saludables. ¡Excelente trabajo! Ahora, los voy a invitar a trabajar solitos. Nuevamente en su libro, en la página 208. Van a observar el pictograma y van a responder a estas cuatro preguntas. Recuerden que cada vez que dice trabaja solito, son las páginas de trabajo que me deben enviar. Recuerden, página 208 y las cuatro preguntas responderlas a partir de esta encuesta del pictograma. Además, van a trabajar solitos, es decir, me van a enviar nuevamente una imagen de su libro de ciencias en la página 220, donde pondrán solamente atención en las actividades que están marcadas acá, donde deben marcar o pintar de color azul o rojo si estos alimentos son saludables o perjudiciales y luego responder a la pregunta que aparece acá en el espacio del recuadro azul. Y por último, niños, antes de terminar nuestra clase. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Y qué dificultad tuviste? Te invito a pausar tu video, pensar en estas preguntas y responder en voz alta. Ahora, niños, a trabajar, a echar a andar ese cerebro para poder obtener las mejores respuestas. Y nos vemos en una próxima clase de ciencia. Adiós. 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 Adiós.